Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Junta Directiva Aducesar y de su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Sean todos bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos. Muy bien, desde Aducesar lamentamos la pérdida irreparable del líder sindical y maestro pensionado, Jairo Montesino Cadena. A sus familiares, nuestras condolencias, a sus amigos e hijos, nuestras más sentidas, condolencia y solidaridad. Paz en su tumba, compañero Jairo Montesino Cadena. Muy bien, Aducesar, comprometida siempre con la defensa de los derechos de los maestros del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, nos permitimos informarles que nuevamente el Magisterio del Cesar se estremece ante el actuar indecoroso y ya nada sorpresivo de la Gobernación del Cesar y de la Secretaría de Educación Departamental en temas que vinculan estrechamente a los docentes del Departamento del Cesar. Llegados a esta fecha, es inexplicable que los maestros del Departamento del Cesar que tienen el derecho a recibir dotación según la Ley 70 de 1988 por negligencia y demora en los procesos llevados a cabo por el ente nominador, aún no se le haya reconocido esta prestación social correspondiente al año 2022 en los términos que ordena el Código Sustantivo del Trabajo, específicamente en los artículos del 230 al 235. Para nuestra organización sindical, este tipo de actos y comportamientos que no solamente son desdeñables y discriminatorios con los compañeros maestros afectados y agraviados, son y seguirán siempre denunciados con firmeza. Por lo anterior, exigimos al Gobernador encargado del Cesar, Andrés Mesa, y a la Secretaria de Educación, doctora Pamela García Mendoza, que de manera inmediata cumplan con la entrega de dotaciones, garantizando además que el proceso no se ve aún más afectado en aspectos como la forma de entrega, calidad y variedad de las prendas. De igual manera, notificaremos y exhortaremos a los organismos de control del poder público a investigar y salvaguardar este derecho laboral injustificadamente incumplido. Desde ya, seguimos exigiendo la entrega de las dotaciones a los docentes que tienen el derecho. Por otro lado, reprochamos desde todo punto de vista que desde ya las Secretarías de Educación empiecen a meter miedo a intimidar y a generar acoso laboral contra los maestros del 1278 sobre los lineamientos para la evaluación anual de desempeño circular que fue expedida por la Secretaría de Educación Departamental la 008 del 16 de enero del 2023. Y por eso es que desde ya, desde nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE, sus sindicatos filiales y el Magisterio 1278 en general, se requiere con urgencia crear un frente común contra las políticas de intimidación, acoso y violencia psicosocial que en las distintas secretarías se empiezan a generar con circulares resoluciones por medio de las cuales se establece el proceso de evaluación anual de desempeño dirigido a los docentes del decreto ley 1278. No se puede permitir que funcionarios de estas secretarías en sus cómodas oficinas sigan haciendo recomendaciones y dando orientaciones que solo persiguen generar terror, pánico y estrés laboral sin aún haber empezado el año escolar vigencia 2023. El artículo 32 del decreto 1278 señala que la evaluación anual de desempeño será realizada al terminar cada año escolar y por mucho que la norma establezca unas etapas de planeación y preparación del proceso, no se justifica que desde ya se pretenda amargarle la vida y la tranquilidad a nuestro maestro del 1278 de este humillante, ilusivo y represivo decreto. Por eso, desde ya no hay que derogar esa oprobiosa evaluación de desempeño. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con A du Cesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Un saludo fraterno a todos los trabajadores y trabajadoras del departamento de Cesar. Esta semana, lamentando el accidente que tuvo la compañera Vicky Avendaño, esperamos que tenga pronta recuperación. Pues la central unitaria de trabajadores ya se reunió en su comité ejecutivo en donde estuvimos analizando principalmente las reformas que el gobierno nacional va a presentar al pueblo colombiano, que son la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral, que son tres reformas que indiscutiblemente deben cambiar la posición desde el punto de vista social en Colombia y que son fundamentales para este gobierno. Por eso la central ha planteado que ya viene discutiendo con el gobierno nacional, a través de su ministra y viceministro, este tipo de reformas que esperamos que se lleve a cabo como los trabajadores y trabajadoras lo han planteado. Por supuesto que esto va a traer una resistencia en el establecimiento tradicional, en donde se van a oponer a este tipo de cambios por cuanto han sustituido durante muchos años este tipo de reformas como se viene dando a cabo la prestación del servicio de salud, lo han perjudicado a los trabajadores a través de las reformas que se hicieron durante los gobiernos neoliberales y por supuesto toda esta remitida neoliberal durante los gobiernos anteriores que hicieron cambios profundos van a querer en estos momentos a oponerse y por eso están llamando e incluso a movilizarse a alguna parte de la población que no conoce a fondo cuál es la verdadera situación y cuál es el cambio que se requiere en Colombia. De manera que la Central Unitaria de Trabajadores va a hacer durante estos próximos días primero la Junta Nacional los días 8 y 9 del mes de febrero, el 10 y 11 vamos a hacer el Encuentro Nacional Estatal y todo ello encaminado a lo primero a impulsar lo de las reformas que se van a llevar a cabo en el Congreso de la República y lo segundo para impulsar los pliegos de peticiones que se presentarán a finales de febrero por parte de los trabajadores del Estado. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Bienvenido a su programa Aducesar somos todos. Desde el centro del departamento del Cesar, les habla su amigo y servidor, Biófanol Guerra Gutiérrez. Mis más sentidas, condolencia a la familia Montesino Cadena por el fallecimiento de nuestro líder y amigo, el compañero Jairo Montesino Cadena. Paz en su tumba. Pues bien, este año inicia, es el año de las victorias para el sindicalismo, para el Magisterio del Departamento del Cesar y por supuesto para el Magisterio de Colón. Tenemos que decirle a este gobierno al cual ayudamos a construir que escasos nueve días para iniciar las clases con nuestros estudiantes en la inmensa mayoría de los municipios no certificados del departamento del Cesar. Nos encontramos con una situación muy caótica. Hoy no contamos con los servicios básicos como aseo, como vigilancia, como canasta educativa, programas de alimentación escolar. ¿Y qué decir de eso que tanto estamos nosotros pidiéndole a este gobierno? Que nos ayude a mejorar la calidad de la educación. Hoy tenemos que decir que nuestras instituciones se encuentran en un abandono total. Y exhortamos a los padres de familia a personarse de esta situación. Porque de esa manera, créanme que el Magisterio del Departamento no va a iniciar sus clases en las mejores condiciones. Ese es un llamado que hacemos en el marco del respeto a nuestro gobernante en la parte municipal, departamental y nacional. Por otra parte, queremos llamar la atención en lo que respecta al problema de salud. A pesar de la prórroga, siguen las mismas situaciones. de citas y nos toca en el peor de los casos buscar al amigo, buscar al intermediario, cosa que no debemos hacer porque hoy tenemos un sistema de salud entre comillas especial. Ese también es un llamado que hacemos a la reflexión para quienes hoy están desde allá podamos mejorar la situación de salud al Magisterio del Departamento del Cesar y al Magisterio de Colón. También queremos decirle a la opinión pública que el Magisterio del Departamento del Cesar hoy tiene todas las disposiciones para iniciar sus labores académicas. Pero también tenemos que decir que hoy a la fecha no están las condiciones para recibir a nuestros estudiantes el día 30 de enero. Ese es un llamado que hacemos para que la comunidad educativa esté atenta y nos ayude con los gobernantes a visibilizar la situación. También queremos decirle a los compañeros del 1278 que nos encontramos en el proceso del nuevo estatuto único de la profesión docente y estamos recogiendo las propuestas porque queremos que esas propuestas salgan del seno del Magisterio y quién más que el Magisterio pueda aportarle a eso. Por eso llamamos a los compañeros tanto del 1278 como del 1277 que nos den sus aportes para llevarlos a la Asamblea Extraordinaria que se realizará el próximo mes de febrero. A nosotros nos competen. Tenemos un gobierno amigo pero eso no nos obliga a quedarnos quietos. Y de esta manera queremos también decirle que el próximo mes de febrero vamos a presentar pliegos de petición porque hoy queremos que este Magisterio salga fortalecido con este gobierno pero también tenemos que decir que de no cumplirse lo prometido estaremos en las calles como siempre lo hemos dicho. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Ese es nuestro compromiso que desde FECODE que desde el CESAR tenemos para el Magisterio del Departamento del CESAR y por supuesto para los padres de familia. A ustedes un abrazo cordial que Dios me los guarde siempre. Aducesar vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos este es el tema del momento. Un cariñoso saludo para todos los maestros y maestras del Departamento del CESAR reciban de parte de Gustavo Palacio un combativo saludo hoy actual vicepresidente de Aducesar. Pues bien compañero decirle que llegamos a cumplir nuestro trabajo a través del mandato que ustedes nos encomendaron a realizar un trabajo arduo y serio desde ya. Estuvimos reunidos con la FOSCAL con SEMA con la parte administrativa exigiendo el cumplimiento de todo lo referente al servicio de salud de los maestros maestras y sos beneficiarios exigimos el cumplimiento de las citas médicas represadas del medicamento en la farmacia exigimos también que se programen la cirugía a nuestros maestros nos parece una falta de respeto que al maestro sagradamente se le realicen sus descuentos y que hoy no pueda contar efectivamente y tener la oportunidad para un verdadero servicio de salud. Compañeros también estuvimos reunidos con Iván Bolaño Secretario de Educación del municipio de Valledupar haciendo un análisis de la situación en lo relacionado a la construcción de los tres colegios pero en caso especial a los maestros del colegio Alfonso López que fueron trasladados mientras se da la construcción a la sede de la Universidad Antonio Mariño hoy le manifestábamos al Secretario de Educación las preocupaciones que tienen muchos maestros al no definirse la cobertura total manifestó que todo está programado entonces en ese sentido vamos a hacer el seguimiento para que haya un verdadero escenario con la capacidad para que nuestros compañeros maestros puedan desarrollar justo a nuestros estudiantes sus labores académicas debemos estar atentos también al proceso relacionado con los concursos por parte de FECODE se anunció que las nuevas fechas de las siguientes etapas en el concurso de ingreso para docentes y directivos docentes continuarán de la siguiente forma las del 20 de enero que era la apertura para el cargue de respuesta y el inicio de proceso de verificación de los requisitos mínimos que son a partir del 15 de marzo del 2023 entonces compañeros muy atentos a esta fecha no vaya a ser que por desconocimiento no vayamos a estar en la página actualizando la información que se necesita para continuar este proceso por otro lado le estamos diciendo al gobierno en esa comisión de que es fundamental la reforma al sistema general de participaciones compañeros que va a permitir garantizar mayores recursos a salud a educación a saneamiento básico a agua potable es importante que se aumente el rubro para que pueda cubrirse ese déficit de 3 billones y medio que hoy tiene el magisterio que hoy tiene la educación pública esto va a permitir garantizar un verdadero trabajo compañeros así que esta reforma es supremamente necesaria hoy hay una necesidad de elementos fundamentales en las dotaciones de las instituciones nos encontramos colegios que están totalmente descuadernados sin pupitres sin tableros los recursos no se regiran oportunamente y eso genera un caos inmenso en esta en esta hermosa labor que tiene el magisterio que es la de orientar a nuestros jóvenes a nuestros niños a nuestras niñas para hacer verdadera una educación con calidad compañeros vamos a seguir trabajando vamos a estar muy atentos de todo lo que requiere el magisterio en todo nuestro departamento aportar significativamente en las reuniones y en los encuentros nacionales para llevar esas ideas para llevar la voz del magisterio para que definitivamente se pueda estructurar un verdadero estatuto único que permita medir con el mismo rasero a nuestros maestros con las mismas condiciones con la misma garantía que tengan la capacidad y la facilidad de ascender en el escalafón que tengamos la oportunidad de tener movilidad por producción y por tiempo es supremamente fundamental y es una lucha encaminada que nosotros los maestros tenemos no me queda más que agradecer este espacio y decirle Gustavo Alfonso Palacio es el vicepresidente que está al servicio de todos los maestros y maestras del departamento del Cesar muchas gracias Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos este es el tema del momento saludamos a la profesora María Yamila Brito nueva directiva de Aducesar profesora que le dice usted al magisterio en este nuevo cargo que está desempeñando bueno hola Marmolejo un gusto estar aquí y conectándome con el magisterio de Valledupar y del Cesar les envío un saludo fraterno y decirles que aquí está esta directiva de la junta directiva de Aducesar dispuesta a trabajar por todas las situaciones que se presenten en términos de derechos al magisterio colombiano al magisterio del Cesar al magisterio de Valledupar pues digo que estoy aquí por los docentes ellos me trajeron acá y este triunfo es de ellos y aquí estoy para servirles siempre como ustedes son tres damas que llegan a la directiva de Aducesar ¿cuáles son sus expectativas ante este nuevo rol? bueno ahí hay unos grandes retos porque hay muchas debilidades en estos procesos de de tratamiento consensuado entre los entes territoriales el gobierno central y el magisterio colombiano son muchas las expectativas que tenemos en términos de derechos laborales y que debemos estar atentos para siempre sentarnos a dialogar a concertar y más allá de eso si no se dan las diferentes situaciones que pretendemos pues entonces aparecerá la lucha las movilizaciones permanentes para exigirle al gobierno los derechos conculcados y el respeto también a nuestros derechos laborales profesora María Yamile Brito ¿cómo observa usted de la prestación del servicio de salud tan criticado y tan cuestionado? bueno dicen que nosotros somos un régimen especial y que por eso tenemos unas connotaciones especiales en la prestación del servicio de salud al magisterio sabemos que son unas licitaciones que se hacen y que las maneja el ministerio de educación nacional a través del FOMAC pero es de recordarle a los maestros que en esas licitaciones que se hacen para hacer las escuencias pues nosotros siempre vamos en desventaja porque en la junta directiva del FOMAC nuestro fondo es mayoría el gobierno y minoría la representación del magisterio allí en esa junta directiva por lo tanto siempre vamos a estar cojeando como dice por ahí y ellos siempre saldrán gananciosos tenemos un servicio de salud que adolece de muchas cosas y en ese sentido venimos trabajando estos esta nueva junta de Aducesar para llegar a unas concertaciones a través Aducesar vela por la defensa de los docentes Hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes de los docentes a ciudadanos